Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Esta es tu casa. Me encuentro en esta preciosa mansión de North Miami. Se encuentran en una zona muy exclusiva, cerquita del agua, con hermosas vistas. Y bueno, aquí estamos para presentarles cuáles son las propiedades más fresquitas en el mercado. También vamos a conocer la historia de Marta y Lito, quienes compraron por primera vez una propiedad de inversión. Esto y mucho más en Esta es tu casa.